Aquí en nuestro programa también de Construyendo Ciudad y de Bogotá Región, hablamos con el presidente también del Consejo Municipal en Tenjo, en la provincia también de Sabana, centro del departamento de Cundinamarca. Hablamos de Julián Vega, presidente, me alegra saludarlo, ¿cómo me le va? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está? Me alegra mucho saludarlo a usted y a toda la audiencia. Siempre me pregunto, ¿en qué sitio nos encontramos en este instante a la hora de originar esta entrevista? Bueno, en este momento estamos en la inauguración del proyecto de vivienda Flor de la Sabana, en el municipio de Tenjo, que es un proyecto muy importante para todos los habitantes de nuestro municipio. Al final, ¿cuántas familias se ven beneficiadas? 352 familias. Es en total, se están entregando, entendí mal, 41, 48 de los apartamentos también, ¿y qué comprende esos apartamentos? Ustedes que ya tuvieron, creo, la oportunidad de verlos también como corporación y además como habitante y ciudadano también del municipio de Tenjo. Bueno, este es un proyecto que es de vivienda de interés social. Cuando usted menciona el número de habitantes que están o el número de ciudadanos a los que se les está haciendo la entrega, es porque las entregas están diseñadas en unas etapas. Entonces, en la medida en que va avanzando la obra, se va haciendo la respectiva entrega y por eso es que hoy más de 40 familias ya están en su proceso final de entrega. Pero, como lo denunciaron hace un momento la administración municipal y el constructor y con subsidio, la idea es que antes del mes de junio, de junio, esté entregada en su totalidad el proyecto. ¿He hablado con las familias beneficiadas, presidente? Pues, mire, la verdad es que esta es una gran oportunidad. Creo que el tener una vivienda propia es uno de los objetivos de muchas de las familias, no solo de nuestro municipio, sino del país. Y todos sabemos las limitaciones que existen actualmente sobre ese tema, pero es de realizar realmente uno de los grandes sueños que tienen las personas, por consiguiente están muy contentas adicional. Es un proyecto que ha sido desarrollado, considero yo de manera muy adecuada, entonces su parte estética y su parte funcional también es muy importante. Igual es un proyecto que comenzó en la administración anterior, cuando estaba el alcalde también Juan Gabriel Gómez Campos, que tenía su eslogan, también tengo próspero, sostenible, el constructor de paz. Y se termina aquí en la administración. ¿Qué se tenía cuando entregó Juan Gabriel Gómez Campos como alcalde? ¿Y qué se tiene ahora? ¿Cuál fue ese complemento del uno y del otro para poder entregar esas viviendas, presidente? Desde mi perspectiva, lo más importante que se tenía o que tuvo en su momento nuestro exalcalde Juan Gabriel Gómez fue la visión de poder beneficiar y poder satisfacer esa necesidad de vivienda que tienen las personas en nuestro municipio. considero que ese es el elemento más importante para que hoy en día se haga una entrega de algo que él visionó en su momento. Entonces, el haber establecido y haber tenido dentro de su plan de desarrollo la intención de beneficiar a estas familias fue algo que empezó desde su administración. En consecuencia, lo que hoy estamos viendo es, digamos que ya la parte final de entrega, pero que sabemos que inició desde su administración y que fue gracias a su interés y a su intención el poder hoy tener este proyecto como una realidad. Y al comienzo, y voy a decir de pronto ustedes lo pensaron, o no sé si en su momento lo pensó también el alcalde, o ustedes, pero ese cuenta dónde están ubicados y qué tienen al lado. Un complejo deportivo impresionante. Desde acá, vea, se pueden hasta transmitir los partidos de fútbol, las válidas de biciclos que se tienen en este complejo. Se está pidiendo cancha de atletismo, de pista de patinaje, tienen la pista del skate. Están en un sitio súper interesante para los que van a habitar también este flor del campo, ¿no? Flor de la sabana, sí. Flor de la sabana. Sí, desde luego. He tenido la oportunidad de compartir con algunos de los propietarios de las viviendas y creo que es un valor agregado muy importante porque normalmente los proyectos de vivienda de interés social no están dentro de los escenarios más principales del municipio. En el caso de Tenjo es un tema muy especial porque está contigo a ese gran megaproyecto que también fue, digamos, que uno de los grandes aportes del exalcalde Juan Gabriel, que es el complejo deportivo. Entonces, poder despertar todas las mañanas con ese panorama y sobre todo con el deporte que es uno de los factores más importantes para el desarrollo de la sociedad, considero que es un valor agregado muy, muy grande. Julia Vega, presidente también del consejo en el municipio de Tenjo, perteneciente a Centro Democrático. Ustedes acaban de terminar también sesión en el mes de febrero. ¿Hay proyectos radicados de la administración para el presente año? ¿Y qué se tiene justamente? ¿Qué han estudiado ustedes al interior del consejo? Bueno, nosotros acabamos de terminar nuestro primer periodo de sesiones ordinarias que culminó con la finalización del mes de febrero. En este momento hemos sido convocados por parte de la administración municipal para el estudio de cinco proyectos de acuerdo que son de iniciativa de la administración, dentro de los cuales tal vez uno de los más importantes sea el tema del superávit. Tuvimos un superávit del año inmediatamente anterior muy importante. Entonces, en este mes de marzo, desde el día lunes hasta el 30 de marzo, estaremos dándole en las diferentes comisiones estudios de los proyectos que ha radicado la administración municipal. Dos preguntas de cierre, presidente, en este año que es político, además, William Vega, Centro Democrático. He tenido la oportunidad de transitar desde Siberia, por este lado, ¿no?, hacia el interior del municipio. Por el lado de la punta, hacia el interior del municipio. Y desde este municipio de Tenjo hasta Cajicam, por los diferentes frentes. Pero la vía Siberia se está otra vez deteriorando al comienzo. ¿Pertenece a Tenjo o pertenece al municipio de Cota? Ese sector que está deteriorado, presidente. Bueno, la vía Tenjo-Siberia tiene una connotación de carácter departamental. Por ende, su, digamos que, su conservación, restauración y mejora obedece a las gestiones que desde la administración municipal se puedan adelantar con la gobernación, al igual que la vía también que conducese a la vereda de la punta. Entonces, sí, efectivamente, se han evidenciado algunas falencias en el estado actual de la vía y, desde luego, según información de la administración municipal, ha gestionado con la gobernación para su arreglo como tal. Lo otro que hemos conocido ya de cierre, presidente, y preparo un mensaje para las mujeres, porque estamos todavía en la celebración del Día Internacional, además viene carrera de la mujer aquí. Y ese, bueno, esta información a nombre de bicicletas, Alberto Romero, en Tengo. Saludo a la señora Yudy Gachanzipam. La Peña de Huayca, ¿cierto? En estos días recibía noticias y se han unido también con Pablo Camacho, el alcalde del municipio de Tabio, Sonia González, el turismo tanto del municipio de Tengo como de Tabio, porque se ha ido deteriorando. ¿Qué hay que hacer justamente para preservar este ícono que tienen estos dos municipios? Bueno, la Peña de Huayca es uno de los activos ambientales más importantes de estos tres municipios. Digamos que tenemos una responsabilidad compartida entre los municipios de Tabio, Subachoque y Tenjo. El día sábado se firmó un pacto entre el municipio de Tenjo y el municipio de Tabio, la alcaldesa y el alcalde del municipio de Tabio, y la comunidad y diferentes funcionarios. Se firmó un pacto por la protección de este importante activo ambiental. Realmente considero que es un deber de todos, no solo de la administración pública, garantizar la conservación de nuestro medio ambiente y máxime cuando la Peña de Huayca es esa gran montaña que nos resguarda a nosotros junto con el Majú. Y entonces, desde luego que exhorto a toda la comunidad a que nos encarguemos de cuidar nuestros activos ambientales y de proteger nuestro medio ambiente. Ya de cierre, ahora sí, me encantó eso que dijo la previsión del anterior alcalde, este tema, justamente de la vivienda y lo que tenemos también aquí al lado del complejo deportivo. Este mensaje para las mujeres, le dejo el micrófono, presidente. Bueno, realmente que es muy importante este mes por la presencia de una conmemoración muy importante para la sociedad y es extender esa invitación a todas las mujeres a que sigan luchando por aspectos igualitarios en la sociedad. Desde luego que nosotros, como autoridades públicas, también estamos comprometidos con todos los temas de género. Desde el Consejo Municipal, también lo sabemos, Tenojo es uno de los municipios que está representado en su alcaldía por una mujer. Y esto tiene que irradiarse en todas las acciones y en todos los elementos que beneficien, desde luego, a todas las mujeres de nuestro municipio. Muchísimas gracias.